Y otra vez, le venimos cantando, ya él y su grupo, Yacu Runas Y en Cuyo, Zona Libre, el Comercial del Ahorro, Ingeniero, Jorge Mungabuzi, Gerente Propietario, Donde te cuesta menos y llevas más Aquella noche te conocí, en esa noche me enamoré, quédate no te vayas mi amor, sin tu amor yo me moriré Aquella noche te conocí, en esa noche me enamoré, quédate no te vayas mi amor, sin tu amor yo me moriré Tu corazoncito me dice, que estás sufriendo por un amor, venga te ofrezco mi corazón, para que vivas con mucho amor Tu corazoncito me dice, que estás sufriendo por un amor, venga te ofrezco mi corazón, para que vivas con mucho amor Como quieres que yo te adore, si mi cariño lo rechazas, esta ilusión ya se olvida, porque amor está ahí al escoger Como quieres que yo te adore, si mi cariño lo rechazas, esta ilusión ya se olvida, porque amor está ahí al escoger Música Música Y para mi pana pana, Andrés Ortiz Aquella noche te conocí, en esa noche me enamoré, quédate no te vayas mi amor Sin tu amor, sin tu amor yo me moriré, aquella noche me enamoré, quédate no te vayas mi amor, sin tu amor yo me moriré Tu corazoncito me dice, que estás sufriendo por un amor, venga te ofrezco mi corazón, para que vivas con mucho amor Tu corazoncito me dice, que estás sufriendo por un amor, venga te ofrezco mi corazón, para que vivas con mucho amor Como quieres que yo te adore, si mi cariño lo rechazas, esta ilusión ya se olvida, porque amor está ahí al escoger Como quieres que yo te adore, si mi cariño lo rechazas, esta ilusión ya se olvida, porque amor está ahí al escoger Creíste que te iba a rogar, anda vete cholita, porque amor es, al escoger tengo Y desde Ecuador, para el mundo entero Para mi amigo, amigo, Carlitos Producciones Y muy apastas, Ecuador